El Ayuntamiento de Barbate ha logrado algo que no se hacía en el consistorio barbateño desde hace al menos 10 años, que los trabajadores municipales cobren sus nóminas en los días que marcan los contratos, es decir, entre los días 1 y 5 de cada mes. Los funcionarios y el personal laboral del Ayuntamiento llevaban percibiendo sus salarios entre los días 20 y 25 de cada mes desde los primeros años de la legislatura andalucista, algo que en su día fue todo un logro, ya que cuando el actual equipo de gobierno entró en el Ayuntamiento, a los trabajadores se les adeudaban varias nóminas. El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha asegurado que esto a partir de ahora se repetirá cada mes, afirmando que los trabajadores recibirán su salario en los cinco primeros días del mes entrante. Desde el Ayuntamiento se asegura que esta situación es debida a que a lo largo de todos estos cuatro años se ha hecho una buena y seria gestión económica, a lo que hay que añadirle las altas en el catastro de edificios que no estaban pagando sus impuestos y todo ello sumado a una política de austeridad que ha llevado al consistorio a regular el abono de las nóminas. El primer edil barbateño ha agradecido el esfuerzo de todas las personas que han estado trabajando para que poco a poco se tuviera un municipio regular en los pagos y con los servicios cada vez mejor. Molina ha destacado la labor de todos los departamentos municipales que han trabajado en ahorrar costes, aunque ha destacado de manera especial el área económica con la concejala de hacienda Tamara Caro a la cabeza.